El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha anunciado que el próximo Consejo de Ministros del martes aprobará la candidatura de la Ciudad de Málaga como sede para la Exposición Internacional de 2027. Así lo ha señalado el ministro en su intervención en el Congreso Provincial del PSOE de Málaga, donde ha asegurado que el Ejecutivo colaborará con todas las administraciones para que la Expo de 2027 ponga en el mapa España y Andalucía. Creo que ese compromiso que tenemos con Málaga desde el Gobierno de España lo hemos puesto de manifiesto en los presupuestos, pero ese compromiso no termina con los presupuestos generales. Por eso hoy también os quiero anunciar que el próximo martes en el Consejo de Ministros vamos a acordar el apoyo a la candidatura de Málaga para la Exposición Universal de 2027 y vamos a hacer esa Exposición Universal del 2027 como sabemos trabajar desde el Gobierno de España colaborando con todas las administraciones de la mano de las administraciones públicas porque tiene que ser una Expo, tiene que ser una Expo que ponga en el mapa a Málaga y Andalucía y que sea la imagen de la mejor España, de la España que queremos, una España transformadora, una España que es capaz de llevar al mundo su proyecto y de llevar al mundo una imagen de una tierra que avanza, de una tierra que es un ejemplo para los españoles y para los europeos. Gracias.